Y volvemos nuevamente al aire de RealPolitikFM y ahora estamos en comunicación con Gastón Guintanz, Secretario de la Gremiación Médica Platense. ¿Cómo estás Gastón? Lucas Álvarez te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buenos días. Nos enteramos que la Gremiación Médica Platense ya ha venido con varios reclamos en torno a todo lo que es IOMA, recuerdo todo el tema de lo que fue el nomenclador, pero ahora están reclamando una nueva demora de pagos de IOMA, una nueva demora en lo que es todo el pago de honorarios y por esto mandar una carta de documento, ¿cierto? Sí, la verdad que ya se viene haciendo rutinaria el tema de tener que mandar una carta de documento para cobrar, porque ya es el tercer mes consecutivo, el tercer o cuarto mes consecutivo en que IOMA demora la transferencia de fondos para el pago de honorarios realizados, en este caso en septiembre. ¿Y hace cuánto que vienen? ¿Qué tanto atrasado están cobrando, por así decirlo? ¿Cuánto suele ser estas demoras? No, mira, nosotros tenemos habitualmente, y esto lo resumo para no tomar algo muy complicado, nosotros lo que trabajamos en septiembre lo presentamos en octubre y se cobra a fin de noviembre, eso son más o menos 50 días, que es lo que tarda en el proceso habitual. Sí. Habitualmente, a lo largo de los años... ¿Hola? Hola, sí, sí. Ah, sí, no, no, pensé que se había cortado. A lo largo de los años se nos ha pagado IOMA después del 20, que es lo que le corresponde, y en 23, 24, nos está transfiriendo los fondos. En los últimos tres meses, desde que empezamos el conflicto con IOMA, ya es el público conocimiento, IOMA, el Iberard demora el pago, en vez de hacerlo el 25, lo hace el pasado, los primeros días del mes siguiente. Eso, cuando IOMA nos transfiere los fondos, nosotros tenemos que transferirlos a los médicos, y eso demora, que el médico, por lo menos 7 a 10 días, el cobro de lo que es la habitualidad. O sea, el médico está acostumbrado a hacer la cadena de pagos a determinada fecha del mes, pero ahora se está trazando 7 a 10 días, y la verdad que lo que nos va a hacer es que el pago de cosas al médico lo está sintiendo fuertemente, digamos. ¿Y qué es lo que contesta IOMA ante estos reclamos? ¿Han tenido contacto? No, no, la verdad es que el diálogo con IOMA está roto, está nulo, está parado, porque desde que tuvimos la última reunión, en el momento en que se denunciaron el nomenclador, fue una reunión bastante poco productiva, en la que por parte de las autoridades de IOMA una hasta verigididad, incluso en el diálogo, y la verdad que las relaciones están rotas con la por ahora licencia de IOMA, ¿no? IOMA en estos momentos, nosotros consideramos esta céfala, no tenemos ningún contacto con las autoridades de IOMA, por ninguna vía, ni formal, ni informal, así que no, nosotros nos estamos manejando con las guías administrativas de IOMA, en las cuales necesitamos sí o sí tener un contacto fluido, por lo que es el día a día de las prestaciones, y por lo que es el pago de los honorarios, ¿no? Y en cuanto al tema del nomenclador, ¿no? ¿Cómo viene esta disputa? Habíamos hablado hace unas semanas con otro médico de la agremiación médica, y contaba que este nuevo nomenclador venía a reemplazar a uno que estaba un poco viejo, sobre todo con los avances que ha habido en medicina, pero que están como, desde IOMA están como, no la quieren aceptar, por así decirlo. Mira, el nomenclador es una herramienta de facturación para poder, digamos, ponerle un valor a una práctica realizada. El nomenclador previo al que está actualmente en funcionamiento es uno del año 58. Una compañera mía lo decidió muy bien, dijo, si yo le pongo aire en el sistema nervioso a un paciente, doy presa, pero yo mamelo paga. Es una gran definición de lo que es el nomenclador actual, en donde se contemplan prácticas arcaicas, y en donde no se contemplan por lo menos un 50% de las prácticas que hoy se hacen habitualmente. Yo te pregunto a vos, cuando te vayas a sacar la vesícula, si querés que te haga por vida la paroscópica, o que te abra medio pleno, me vas a decir que querés la paroscópica. Sí, sí. Bueno, en muchos procedimientos, IOMA no reconoce esa vida la paroscópica en un montón de cirugías. Entonces, tanto traumatológica, como neurocirugía. Neurocirugía, por ejemplo, una especialidad tan sensible en lo que es el tratamiento, pero prácticamente la gran mayoría de las prácticas no están nomencladas. Entonces, no se puede facturar. Son prácticas de un alto costo, que tiene una formación de muchos años. Bueno, IOMA no lo tiene nomenclado. Entonces, se tiene que hacer trámites de sección. Que este nuevo nomenclador viene a eliminar esos trámites de sección, a resolverle la demora en la realización de la práctica al paciente, que es definitiva, lo más importante. Pero bueno, IOMA no se comprometió durante todo un año a trabajar en eso, implementarlo. Hemos trabajado muchísimas horas diarias y mensuales. Llegamos a un punto en el cual IOMA directamente no nos estaba dando bola en la aplicación de nomencladores y decidimos empezar a implementarlo por nuestro lado, porque de hecho está firmado el compromiso. Y en caso de no recibir escucha, de que no se atiendan estas reivindicaciones que están viendo, ya sea tanto con el tema del nomenclador como con todo el tema del atraso de los pagos, ¿tienen medidas pensadas? ¿Algo que van a empezar a presentar en caso de que siga esta ausencia de respuesta de IOMA? Mira, por lo pronto, en lo que es la demora del pago de este mes, nosotros le metemos una carta de documento al IOMA en el cual le damos un puesto de 48 horas para implementar, para que se realice el pago de los generales, sino a partir de una hora que ustedes salgamos con un corte de servicio con IOMA. O sea, eso es un inmediato. Entonces, en cuanto a la parte del nomenclador, ya me parece que lo que tenemos que... que estamos teniendo ya reuniones con la próxima gestión, no sabemos cuál es la próxima gestión, pero con gente que está en relación a eso y veremos cómo lo vamos resolviendo. Está claro que no. Al estar a Céfalos en el idioma, que en el idioma Céfalos no tenemos un interruptor pálido para debatir este tipo de cosas, ¿no? Sí. Te agradecemos, Gastón, por esta comunicación y esperemos que todo se solucione lo más rápido posible. Muchas gracias. No, por favor, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Ahí hablábamos con el secretario de la Gremiación Médica Platense, AMP, Gastón Quintanz. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya enseguida volvemos con más fondo a la derecha.